Te voy a dar unos motivos totalmente objetivos por los cuales el precio de Bitcoin, pese a seguir estando alcista, es más débil de lo que parece. Además, te voy a explicar cuál es el nivel exacto en el que nos tenemos que centrar, ya que significaría un punto de inflexión en cuanto a la tendencia de Bitcoin. Después de varias semanas sin que Bitcoin haga realmente nada, ahora que el precio empieza a subir, la pregunta es evidente. ¿Se trata de un bull trap o realmente el movimiento va en serio? Te voy a dar varios motivos objetivos por los cuales se puede considerar el movimiento alcista como no demasiado sólido. Además, te voy a explicar qué es lo que considero que va a pasar a corto plazo y en base a ello marcaremos lo que puede pasar a medio plazo. Antes de nada, nos tenemos que centrar en el día de hoy, ya que además de ser un día realmente importante, estamos literalmente a menos de una semana de las noticias que todo el mundo quiere saber. Los tipos de interés en Estados Unidos. Igualmente, centrándonos en las noticias que veremos hoy, todo se centra en dos puntos bastante importantes. El punto número uno es básicamente el comunicado del Banco Central Europeo sobre los tipos de interés. Se espera que se suban nuevamente 75 puntos básicos de 1,25% a 2%, pero no solo eso, sino que también estaremos muy pendientes 45 minutos después de la rueda de prensa del Banco Central Europeo, donde Christine Lagarde tendrá que comunicar algo sobre lo que espera que suceda en un futuro. Se descuenta actualmente 50 puntos básicos en la siguiente subida del mes de diciembre, con lo cual, si los inversores denotan algo de negatividad en el discurso de Christine Lagarde o interpretan como que puede dejar la puerta abierta a subir 75 puntos básicos, tened presente que se va a interpretar como negativo y habrá caídas en los mercados. Igualmente, antes de esta noticia, antes de las 14.45, no sé si me he pasado con eso igualmente, tendremos PIB en Estados Unidos. Tendremos el primer dato del PIB en Estados Unidos del tercer trimestre. Recordad que estos datos salen tres veces. Sale un dato ahora, va a salir un nuevo dato más adelante y un último dato, básicamente para corroborar realmente cuál es la cifra exacta. Venimos de dos trimestres consecutivos en contracción, con lo cual recesión técnica. Estados Unidos se suma a la lista de países que confirman recesión, por lo cual estaremos muy pendientes de qué es lo que sucede con el PIB hoy. Venimos de un menos 0,6 y se espera 2,4%, así que habrá que estar pendiente. En cuanto a calendario de resultados, hoy le toca el turno a empresas que no están nada mal, como por ejemplo Apple, Amazon, Mastercard, Merck & Company, McDonald's, Comcast, Inter, Caterpillar, American Tower. O sea, hay mandanga hoy en cuanto a resultados. Algunas de ellas van a salir antes de la apertura de Estados Unidos. Por ejemplo, aquí tenemos Mastercard, McDonald's, Merck & Co., Comcast, etcétera, etcétera. Y otras muy importantes también, como Apple, Intel y demás, van a salir a post cierre. Primero tendremos la apertura, tendremos toda la sesión y luego saldrán estas empresas. Así que tendremos que estar muy pendientes antes, durante y después. Luego, en cuanto a informes de resultados, hemos visto cómo Credit Suisse, aquí lo tenéis, tiene pérdidas por cuarto trimestre consecutivo. Sabéis la situación en la que se encuentra actualmente Credit Suisse y sigue acumulando pérdidas en sus presentaciones de resultados. Está intentando generar una reestructuración importante, vendiendo activos, intentando salir de la quiebra que puede o con la que se establece que podría llegar a pasar. Así que, pues bueno, los resultados siguen siendo negativos. Y hablando de resultados negativos, pues bueno, quería enseñaros cómo Meta, también conocido como Facebook, ha vuelto a presentar resultados realmente negativos. Tengo un par de párrafos que os quiero leer porque la compañía ha reportado de ingresos trimestrales de 27,7 mil millones. Una disminución de más del 4% respecto al año anterior, ¿ok? Después de, pues bueno, ya presentar una disminución del 1% en el último trimestre. Evidentemente, esto no ha sentado bien y las acciones, pues bueno, han caído, como podéis ver, un 5%. A ver, tenéis que tener en cuenta que Meta tiene varios problemas actualmente. Primero, el entorno macroeconómico en el que nos encontramos, que no es fácil. Lo bueno es que no es fácil para nadie, no solo para Meta. Aquí ya entramos en dos puntos importantes que le están afectando a Meta. El punto número uno es TikTok. Es competencia y TikTok está saliendo muy bien y está, pues bueno, arrasando realmente en jóvenes y no tan jóvenes, por lo cual eso es un problema real para Meta. Y luego también ese reciente, quien tenga iPhone se habrá dado cuenta que ahora Apple te dice pedir a la app que no rastree. Pues eso es complicado para Meta, porque Meta utilizaba ese rastreo, o llámalo como quieras, para personalizar los anuncios y esto ha representado problemas reales en los ingresos por publicidad. Aquí lo tenéis. Algunos de esos problemas se están sintiendo en todo Silicon Valley, eso es cierto, con la unidad de YouTube de Google publicando una disminución en los ingresos por publicidad el martes. Realmente, Google también sufrió un problema de esta índole. Y aquí tenéis el último párrafo y pasamos ya al análisis. Meta dijo que el precio promedio de su anuncio disminuyó un 18% en el año, ya que se ajusta a los cambios de Apple que dificultan que Meta rastree a los usuarios y les brinde publicidad personalizada. Así que nada, la situación de Meta es complicada, pero mal de muchos, consuelo de tontos y bueno, ya han dicho públicamente que al menos, pues bueno, que no son los únicos, ¿no? Así que bueno, que se consuelen entre ellos, que no está mal. Entonces, el tema. Me parece débil este movimiento y os voy a explicar los motivos objetivos. No es que aquí no entra tema analítico ni tema de nada, ¿vale? ¿Por qué me parece débil este movimiento? Primero, la falta de motivos sólidos, ¿vale? No hay motivos demasiado sólidos para confiar en que lo que hemos visto estas últimas semanas puede verse representado en este movimiento alcista. Las últimas semanas o los últimos dos días, mejor dicho, ¿ok? Porque se descontaron resultados positivos a empresas que no habían presentado resultados y, por ejemplo, dos de ellas, dos de las más importantes, Google y Facebook, Meta, han sido resultados negativos. Con lo cual, el primer punto es la falta de solidez en el motivo. Segundo punto, falta de apoyo técnico. El precio en cuanto a price action era realmente malo. Llevamos hablando mucho tiempo de este movimiento más largo plazo en forma de rango. No vamos a entrar en ello ahora, pero me refiero a esta parte final, a esta parte de desaceleración, de falta de interés y de falta de fuerza. Entonces, no había ningún motivo, ni lo hay, técnicamente hablando, al menos en cuanto a gráfico diario, para poder pensar que había alguna probabilidad de que se formara este movimiento. Pero, como sabemos que este movimiento se ha formado básicamente por la falta de motivos sólidos o por los motivos que representan ser no muy sólidos, ¿vale? Me estoy explicando bien, espero. Pues bueno, por eso ha formado ese movimiento, ¿no? Entonces, otro punto importante es que hay necesidad en el mercado. ¿Por qué hay necesidad en el mercado? Básicamente porque hemos subido un, literalmente, nos lo vamos a contar, un 7,44% en dos días y esto ya está dando motivos a, pues qué sé yo, economistas, analistas, influencers, tiktokers, youtubers, tuiteros, etcétera, etcétera, incluso tu vecino para emocionarse con lo que puede hacer Bitcoin, ¿vale? Entonces, este es el motivo más claro y más contundente. Un 7%, que Bitcoin te lo puede hacer en un tropiezo diario, pues un 7% en dos días sin hacer nada, sin romper prácticamente nada, sin generar nada, está generando emoción, con lo cual esto es necesidad de movimiento. Entonces, es un factor bastante negativo para entender la continuidad de este movimiento, ¿vale? Igualmente, vamos a hablar de los 24.000, ¿vale? Y puedes decir, oye, entonces, si ves que el movimiento no es tan sólido, ¿por qué hablamos de un nivel tan alto? Los 24.000 es este punto de aquí, ¿vale? Por dos motivos. Motivo número uno, que el movimiento no sea sólido no implica que no se pueda actuar de manera irracional. Hay una frase que me gusta mucho y es que el mercado se puede mantener más tiempo irracional que tu solvente. Quiero decir, tú puedes estar viendo que el movimiento no es claro y estar poniéndote corto aquí, 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 y cada vez es menos claro, pero el mercado se puede mantener más tiempo irracional que tu solvente. Así que antes te vas a quedar sin pasta antes de que el mercado se dé la vuelta, ¿vale? Motivo número dos, que no sea sólido ahora no implica que no puedan salir noticias hoy mismo. Tenemos PIB en Estados Unidos, imaginaos que es más positivo de lo que parece y el mercado lo puede interpretar como muy positivo, con lo cual esto no puede decir que, no quiere decir que, pese a que ahora no sea del todo sólido, en unas horas sí que empieza a ser más sólido, ¿vale? Entonces, dentro de este marco es importante que entendamos la capacidad o la importancia de los 24.000, porque son mucho más importantes que los 21.000. O es que los 21.000 no los tocamos desde hace no sé cuánto tiempo, da igual. Los 21.000 es un nivel que no está mal, pero bueno, está aquí en medio, tiene algún toque, etcétera, etcétera, pero no va más allá. Pensad que los 21.000 están justamente en todo el medio de un gran rango, del gran rango del que llevamos hablando semanas y semanas, ¿vale? Con lo cual, un nivel que está en medio de un rango ya pierde fuerza. Pero además, si hay otro nivel que tiene más importancia, aún le resta importancia a ese pseudo nivel, en este caso los 21.000. Y me explico, en los 24.000, ¿y por qué hablo de los 24.000? Tenemos tres o cuatro factores realmente importantes. Primero, tenemos el máximo semanal. El último máximo semanal está en los 24.000. Tiene data de los 24.000 y fecha de 15 de agosto o de la semana del 15 de agosto. Con lo cual, ya es un primer nivel importante, porque de la misma manera que en este punto de aquí dijimos, cuidado que se puede venir cambio de tendencia, porque estamos generando máximos decrecientes. En este punto de aquí dijimos, cambio de tendencia, porque no solo hemos hecho máximos decrecientes, sino que hemos hecho mínimos decrecientes también. Pues de la misma manera que para pasar de tendencia alcista a bajista nos fijamos en unos temas, para pasar de tendencia bajista a alcista nos fijamos en los mismos. Y en este caso es en los máximos y en los mínimos. Y el máximo es este punto de aquí. Otro punto importante es entender que además coincide con la parte superior del rango en el que nos encontramos. Hablamos hace ya muchas y muchas semanas de un rango amplio con evidentes dilataciones que pudieran aparecer por arriba o por abajo. De momento no las hemos visto porque el precio se ha mantenido bastante neutro. Pero esta parte de aquí es la parte superior del rango. Con lo cual, no solo es el máximo de gráfico semanal, sino que también es la parte superior del rango de gráfico diario. Con lo cual ya vamos uniendo ahí temporalidades y niveles. Pero faltan dos puntos mucho más importantes aún, o realmente importantes aún. Y es que está justamente en ese nivel la media móvil de 200 diaria. Aquí la tenéis. Y no solo eso, sino que está la media móvil de 200 semanal. Entonces, la unión de niveles y representaciones bajistas que converge en la zona de los 24.000 es tan grande que va a representar un punto de inflexión letal para Bitcoin. Letal para bien o letal para mal. Quiero decir, si rompe esos 24.000, estamos a años luz de ellos aún, ahora entraremos un poco más al detalle, el precio genera un cambio de tendencia directo prácticamente. Y entendiendo que esa consecuencia es tan grande por la dificultad que representa la ruptura de ese mismo nivel. Llegar a los 24.000, sinceramente, en el caso de que se pueda ir confirmando la solidez de ese movimiento, no va a ser algo de corto plazo. No va a ser algo de... Perfecto. Ya comenté que la ruptura de esta diagonal de aquí no representaba un escape del precio, porque no era una diagonal lo suficientemente sólida. Con lo cual, no esperéis ni mucho menos que podamos llegar en el corto plazo, en el caso de que se puedan confirmar esa solidez del movimiento. Ahora veremos cómo se puede confirmar. Y es que, os dije, si rompemos por noticias, que es lo que ha sucedido, lo más probable es que escapemos hasta donde sea y luego formemos un movimiento bajista. ¿Por qué? Pues porque hay dos maneras de llegar a un nivel. Por ejemplo, tú rompes un nivel y ¿cómo puedes seguir subiendo? Pues entendiendo que la ruptura de este nivel es tan importante que el precio siente alivio o los inversores sienten alivio y no ven resistencia hasta otro nivel. Con lo cual, pam, del tirón, por ejemplo. O hay otra manera, que es en cuanto a price action. Impulso, pullback, impulso, pullback, impulso, pullback. En este caso no tenemos un claro nivel que represente una solidez tan fuerte y tan determinante que el inversor sienta alivio y no vea resistencia hasta otro punto. Con lo cual, descartándonos el primer punto, nos queda el segundo, el del impulso pullback. Entonces, nos vamos a tener que fijar muy bien, básicamente, en una cosa y es en que en el momento en el que se forme el pullback, el mercado sea capaz de generar un mínimo creciente. El máximo creciente, más o menos, ya lo hemos formado. Si lo quieres coger con pitas, pero lo hemos formado. Pero el mínimo creciente, no. Con lo cual, vamos a tener que estar muy centrados en ese punto. Ya iremos analizando día a día esa hipotética situación. Pero va a ser muy importante que entendamos que si el movimiento no se vuelve sólido a través de un impulso generado por noticias, por argumentos de peso reales, vamos a tener que centrarnos, básicamente, en el price action. Y eso representa impulso pullback, impulso pullback. De todos modos, comentaros, aún tenemos que pasar por delante de la Bull Market Superband. Es una zona de resistencia dinámica súper importante en temporalidad semanal, con lo cual, keep calm. Y, además, os quería destacar esta zona de hipotético momento de cruce de medias móviles. Aunque da espacio entre la media móvil de 20 diaria y la de 50 diaria, son dos medias móviles que el cruce alcista significa un movimiento realmente importante y el cruce bajista, pues lo mismo. Y no voy a entrar al detalle de esto, porque ya lo hemos hablado muchas veces, pero lo único que tenéis que hacer es cogeros, os ponéis una media móvil de 20, una de 50 diarias y os ponéis a mirar cruces. ¿Qué pasa cuando se cruza para arriba? Pam. ¿Qué pasa cuando se cruza para abajo? Pam. ¿Qué pasa cuando se cruza para abajo? Pam. ¿Qué pasa cuando se cruza para arriba? Pam. ¿Vale? Entonces, que sepáis eso. ¿Vale? Entonces, en cuanto al resumen, en cuanto a la conclusión un poco de todo. El movimiento realmente es débil, por los motivos que hemos comentado. Es muy importante que nos centremos en el día a día. ¿Vale? Analizando día a día. ¿Por qué? Pues porque no solo vamos a tener pistas sobre las noticias que pueden confirmar ese movimiento de sólido, sino porque también tendremos que ver si realmente flojea antes de tiempo o no. ¿Vale? En ese caso, pese a que vayamos día a día, hay que tener muy claro los niveles semanales y los niveles que hemos comentado. En cuanto a gráfico semanal, seguimos bajistas. La tendencia sigue siendo bajista, con lo cual tampoco hay motivos para emocionarse demasiado. Es importante que tengamos claro qué sucede si el precio sigue subiendo. ¿Cuáles son los niveles clave? Igual que tenemos que tener clave cuáles son los niveles si el precio sigue bajando. El cruce de medias móviles va a ser importante, va a ser determinante fijarnos si se puede confirmar ese cruce. Básicamente, porque el cruce puede implicar ese movimiento impulsivo y si no se llega a formar ese cruce, realmente ya la solidez se queda destapada y se denota que no hay tanta fuerza como parece. De momento voy a dejar este vídeo por aquí. Espero que te haya gustado, que te haya servido, que es lo importante. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. 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 Adiós.